Varias denuncias se han presentado por parte de usuarios de la empresa Metrogas. Más de 50 familias en el barrio Portal de la Cruz recibieron por estos días una carta con el recibo del gas en donde anuncian que harán una reliquidación por ajuste de lectura. Es decir, Metrogas le dice a los usuarios que la información que tiene el medidor del consumo no coincide con la facturada, por eso se reliquidará y los usuarios tendrán que pagar el reajuste. En el caso de un habitante del Portal de la Cruz, venía pagando 60 mil pesos mensuales y la factura le llegó por 400 mil. El mes pasado nos cobra una factura de consumo de 65 mil 800 y este mes nos cobra 409 mil. Nos envían a parte del recibo una cartica diciendo que por error de la empresa no han venido a leer bien el contador, entonces ahora es que nos están cobrando eso desde que activaron el servicio. Entonces, por eso es que nos está llegando por 409 mil pesos este mes. Entonces no entendemos por qué nosotros tenemos que pagar un error que ellos han cometido desde que activaron el servicio. Yo sé que es un abuso por parte de ellos ya que ustedes como usuarios también tienen derechos. Claro, porque es que nosotros hemos venido cancelando las facturas mes a mes, sin retraso alguno. Entonces este mes, ¿cómo vamos a pagar 409 mil si hemos pagado 65 mil pesos? Así como este caso, existen varios en San Gil, por eso la comunidad señala que no pueden pagar por los desórdenes administrativos y del sistema que tenga esta empresa. En este mes me llegó de 80 y pico mil de pesos y viene en una carta diciendo que tenemos que pagar un reajuste de como de 5 o 6 meses, que porque estaban mal leídos los contadores. Eso no es culpa de nosotros, si no nos lo rieron bien, no fue culpa de nosotros. Y entonces la cuenta me sale por 280 y pico mil de pesos, como el que dice 300. Y no hago comida sino para 5 personas. Como una injusticia califican los usuarios de esta empresa este reajuste, señalan que en San Gil no cuentan con el apoyo de la personería, ni la Defensoría del Pueblo, ni mucho menos de la Alcaldía para estos casos. Por un error de la empresa, yo no tengo la culpa, yo por qué voy a pagar los errores de ellos, que paguen. ¿Qué pide entonces usted para que nos solucionen el problema? Nosotros tenemos que pagar lo legal, ¿por qué le vamos a pagar 50 mil pesos más que me tocan a mí? La señora me dijo, este mes el recibo viene de 30 mil pesos. Entonces. Trasladamos esta denuncia al representante de Metrogas en San Gil, quien respondió. Eso corresponde a consumo que se le ha facturado en esta presente facturas que se están entregando a los usuarios. Anexo a ella una carta y en la carta se le explica a los usuarios cuál es la razón del cobro que se le está ejecutando, se le da el soporte que tiene, se le informa el valor del cobro que se está realizando y además se le informa al usuario que aunque viene incluido en la factura actual, el usuario puede financiar este valor hasta 12 meses sin ningún tipo de interés. El representante de la empresa señaló que ese valor es el real del consumo de la gente, por eso pueden mirar el contador y comparar con los metros facturados para que despejen las dudas. Por un tema de facturación está pendiente esos consumos de meses atrás, entonces se está incluyendo, obviamente pues se está ajustando conforme a lo que indica la normatividad y los usuarios pueden verificar en la carta, está el soporte normativo, pueden hacer las consultas que estimen pertinentes y pues si tienen alguna no conformidad, pues la invitación es para que se acerquen aquí a la compañía y poder atender cada uno de los casos. La señora señala, por ejemplo, en un barrio una familia llegó al 250 mil el recibo, de eso son 170 mil que tiene que pagar de ese reajuste. Ellos dicen pues que por qué tienen que pagar como errores que se cometen por parte de la empresa. Bueno, no son errores por parte de la compañía, simplemente son unos factores que están pendientes por incluir en esta facturación. Les repito que en la carta está el soporte normativo, la ley 142 pues faculta a la empresa a hacer cobros pendientes de cinco meses atrás, pues obviamente observando lo que nos describe ahí la normatividad y eso es lo que se ha procedido a realizar. El representante de la empresa invita a las personas que tengan dudas a acudir a la sede principal para recibir atención personalizada.